Empiezo diciendo que ayer por la tarde me reuní con el director general y bueno me comunicó que mi contrato terminaba, algo que sabía y que no se iba a prorrogar y bueno son decisiones técnicas que yo respeto como he respetado siempre y que dan fin a una etapa deportiva que ha sido impresionante y que ha durado siete años y conforme está el fútbol pues pienso que es muy meditario y muy difícil conseguirlo. Para evitar especulaciones también me gustaría comentar una cosa ¿no? El presidente a través del manager general, del ministerio de Terrazas, me ofreció seguir en el club, vinculado al club y yo a este ofrecimiento lo rechacé porque pienso que una persona debe estar convencida cuando hace algo y no lo estaba ¿no? Yo pienso que una persona que no hace las cosas convencidas no beneficia ni a uno mismo ni al club y yo. No tengo plan B, es decir, no tengo ahora mismo oferta, sí que os puedo decir que físicamente me encuentro muy bien y que estoy con ganas de seguir jugando siempre y cuando me ilusione el proyecto que me ofrezcan. Es decir, no estoy ni sujeto a categoría ni sujeto a nada, simplemente estoy sujeto a la ilusión. No me da explicaciones, simplemente que es una decisión técnica. Él siempre valora sus criterios son técnicos, yo siempre he defendido que él tiene una visión del fútbol suya y que bueno, es el encargado de tomar decisiones, es el responsable, el club le ha hecho responsable, por lo tanto simplemente pues aceptar y ya está, no hay más. ¿Te va dolido por no haber podido debutar porque no te haya dado minutos al final? Vamos a ver, me voy dolido pero no por no debutar los últimos tres partidos, vamos a ver, eso que quede bien claro, porque mucha gente me ha dicho, es que es cuestión de los últimos partidos. No, no es cuestión de los últimos partidos, me voy dolido porque he estado un año trabajando mucho y no he sido capaz de poder convencer al míster para ganarme minutos no en los tres últimos partidos sino durante 42 jornadas. Ya te digo que son decisiones técnicas que respeto, yo intento hacer lo mejor posible y no he sido crítico, no he sido capaz porque depende de uno el poder una semana decir que San Miguel es el elegido, al menos queda el intento que no fue. ¿Tu relación con él? ¿Se ha deteriorado o no se ha deteriorado? No, porque siempre tiene una relación profesional, es decir, yo con el míster siempre he hablado de temas profesionales, siempre he sido respetuoso, él pues me ha traído tratado a nivel deportivo con los criterios deportivos, es decir, no ha tomado ninguna decisión que se saliese fuera de los tres deportivos, por lo tanto yo no le puedo achacar nada. Es decir, si no me apuesto es algo que corre dentro del deporte de titulares es un plente. Sí, fue un día difícil, primero porque nadie se esperaba, ni los propios jugadores, vamos a ver, no se esperaba que hubiera tal cantidad de descartes, ¿no? Yo en mi caso particular, hablando en mi caso, yo te voy a ser sincero, siempre he dicho que al igual que tiene unos criterios, yo me veía con opciones continuar, porque esos mismos criterios que hacen al míster tomar decisiones también pueden ser que esté contento con uno o con los dos y que sigan jugando. ¿Por qué crees que ha habido tantos descartes? O sea, ¿ha habido alguna cosa que no hayamos visto de dentro o que no es normal? O sea, ¿nos ha sorprendido todo eso? Yo creo que a mí también me ha sorprendido, ¿no? Sobre todo, vamos a ver, sobre todo cuando anteayer calificaba, el míster mismo sale, ¿no? Calificando la temporada es notable, ¿no? Claro, cuando tú consideras que una temporada es notable y después yo ayer me metí en el Facebook y era un carrusel de bajas. Y la verdad es que me iba sorprendiendo, no fue nada, sino porque dices, hostia, esto no me lo espero. Pero vuelvo a lo mismo, es decir, ha marcado unos objetivos y él, dentro de esos objetivos, considera que son aptos o no son jugadores y son decisiones técnicas que a partir de ahí, que yo tengo mi opinión, claro que tengo mi opinión, pero es que mi opinión sirve de poco. Mi caso concreto se me debe. Y vamos a ver, aquí sí que quería decir dos cosas. La primera, alabar el comportamiento de mis compañeros, ¿eh? Porque es difícil en esta vida, cuando la economía está fastidiada, dejarlo todo por el interés colectivo y el interés deportivo, ¿vale? Y yo creo que nadie puede decir que el equipo no lo ha hecho. Y el segundo, pues bueno, decir que el club nos ha hecho saber que el tema lo va a solucionar durante este mes, ¿no? Entonces vamos a confiar en él, porque nos ha hecho saber. Vamos a confiar, tenemos que confiar. Si no se hace cargo de la responsabilidad, pues ya se va a otro cantar, ¿no? Porque yo pienso que aquí todos hemos tenido responsabilidades y cada uno tiene que ser responsable lo que le toca. Y mis compañeros, en los cuales me incluyo yo, cuando nos tocaba jugarnos las castañas en cada partido y pelear y sufrir, lo hemos hecho por encima de cualquier interés. Y ahora el club, yo también se lo hice ver a, bueno, se lo hice ver, se lo transmitió al presidente. El club tiene que responder. El club no puede fallar a un agente en ese aspecto, porque además se hizo responsable cuando tú firmaste el contrato. Así que yo creo que no va a haber problema y por lo tanto tampoco quiero entrar en polémicas porque pienso que acercando posturas, pues todo es más fácil. Pero que la verdad es que lo recuerdo con alegría porque además fue allá donde estaban, están las oficinas, en una caseta que había, que era súper pequeña y a mí me sorprendió mucho el llegar a, yo veníamos a un club de tercera, yo venía a un club, el llegar a un club y ver seis o siete periodistas allí, yo estaba flipando y digo, ¿esto qué es? Y yo a mí creo que no me han hecho una entrevista en mi vida. Y la verdad es que fue una pasada, como después ha sido todo, ¿no? Incluido el crecimiento del club que ha sido increíble y de pasar a seis o siete, fíjate hoy el montaje que hay aquí. ¿Qué diferencia hay entre el Sambi que vino en 2005, en junio, y el Sambi que se ha expirado en junio, en 2007, en 2002, después? Mi ambición ha sido ser mejor en todo y además te lo digo de verdad. Es decir, yo creo que soy mucho mejor portero. ¿Tres de los que llevo aquí? Pues uno, los éxitos deportivos. Dos, el cariño recibido por todos. Fíjate, las aficinas que han venido a despedirme. Y el tercero, pues, el encontrar a mi mujer en Guadalajara, que no es poco. Creo que es importante las tres cosas a nivel personal y a nivel profesional, el haber encontrado plenitud. Y uno, creo que en la vida es lo que les comentaba antes. En la vida lucha porque cada etapa sea plena, que no es fácil.